Hoy, sencillamente lo que estamos haciendo es reconociéndole esa entrega, ese trabajo y esa determinación. Por eso el gobierno siempre tiene que estar a su lado, siempre tiene que ser un aliado y nunca un problema en sus vidas. Hoy le entregamos 380 títulos, pero díganle a sus vecinos que la proyección es de un total de 1.896 solares y viviendas. Esta es, y siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, la verdadera política, la que tiene sentido, la de la gente, la que afecta positivamente el día a día de la gente, señoras y señores, la que realmente merece la pena después de tantos sacrificios. No tengan dudas que nunca abandonaremos esa línea, que somos un gobierno, como lo decía Peña, un gobierno de la gente, para la gente, para los más necesitados. El orgullo que siento hoy es porque la gestión de gobierno que encabeza nuestro presidente, Luis Abinader, y quiero también destacar porque hoy es por primera vez en la historia que gobierno alguno, por primera vez en la historia, emprende un proyecto de titulación de esta magnitud. Por eso es la gran satisfacción de informarle que a partir de este momento ustedes, amigas y amigos, son los propietarios legales y definitivos de su vivienda y su solar y que a partir de hoy comenzarán a notar ciertamente el cambio en su vida. Presidente, de nuevo le reitero que usted lo ha logrado que a diferencia de anteriores administraciones estemos trabajando junto con un solo propósito, que lograr la meta que se ha trazado el gobierno encabezada por usted para que a finalizar los cuatro años de gobierno más de 400 mil familias tengan su título y vivan con tranquilidad en su hogar. De manera que le estamos dando la bienvenida a esa comisión encabezada por el hombre transformador, un hombre que ha venido a cambiar realmente la forma de administrar la riqueza, la pobreza, la forma de administrar la República Dominicana. Ha sido un presidente, señores, que hablar de transparencia, eso no era posible. Ahora tenemos que estar al lado del presidente, de la mano del presidente, velando para que cada centavo del Estado se dedique a lo que va dirigido. Y ese es el presidente de la República, quien encabeza un gobierno del cambio que está transformando todo el país. En nombre de nuestra comodidad y de todo el barrio, por habernos otorgado los títulos que nos acreditan como verdaderos dueños de nuestra casa, la cual hemos realizado y construido con mucho esfuerzo durante muchos años. Gracias, señor presidente, y con hazaña como esta se hace la patria. Gracias. Gracias.